¡Canta conmigo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar por la música del cielo! ¡Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre! ¡Canta conmigo! ¡Vamos a cantar por la música del cielo! ¡Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre! Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los cielos se rinden, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivo soy Eres quien nos libera, eres la luz que guías Como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres por quien, eres por quien vivo soy ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Vamos a cantar por la música del cielo! ¡Vamos a cantar! Alegre porque escuchamos cada voz, ¿para qué cantar? Y un hombre ya nos vamos, vamos a cantar, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegre porque escuchamos cada voz, ¿para qué cantar? Tú no sé, déjame sus manos, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, Los reinos te rinden, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivo soy. Dígame, creen que no vivenza, eres la luz que brilla, como fue valiente, O de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivo soy. Y un hombre ya nos vamos, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegre porque escuchamos cada voz, ¿para qué cantar? Alegre porque escuchamos cada voz, ¿para qué cantar? ¡Gracias! ¡Gracias!